El fiscal general de la Nación se refirió a las críticas que ha despertado el artículo 7 del proyecto de reforma a la justicia, que propone rebajas de penas para quienes cometan delitos contra niños. Destaca que esas rebajas de pena, vía allanamiento, son muy útiles para una condena rápida y para una reparación. Casos que son tan dolorosos y frente a los cuales no somos insensibles, porque nosotros sabemos el dolor que hay en la sociedad y en los padres de un menor de edad, niña, niño o adolescente, que es víctima de un delito contra su integridad, su formación y su desarrollo sexual. Claro que somos solidarios con eso. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Lo entendemos perfectamente. Pero esas rebajas de pena, vía allanamiento, son rebajas muy útiles, muy útiles para una condena rápida, para una reparación, son además decisiones que pueden ayudar a otro fin que tenemos con la pena y con el ejercicio del derecho penal, que es el de la verdad y que es el que más reclaman las víctimas. Este proyecto no es un proyecto que no piensen las víctimas, es un proyecto que está construido sobre las necesidades reales de las víctimas, de cara a una justicia que funciona de manera tan lenta. La fiscal Adriana Camargo explicó de otra parte la razón por la cual Brian Campo, el confeso asesino de la pequeña Sofía Delgado, estaba en libertad a pesar de haber estado involucrado antes en otro caso de abuso sexual. El caso del viernes, donde yo quisiera agregar que la persona que recién capturada, capturada en otro episodio de agresión sexual, salió en libertad por vencimiento de términos, básicamente porque el juez, en un ejercicio que yo considero muy ponderado y sensato, pidió que la audiencia en 2018 fuera presencial, porque los hechos eran muy graves. Y el INPEC, que está desbordado, no pudo hacer los traslados de ese interno para que asistiera a la audiencia que no se podía llevar a cabo sin su presencia. Entonces yo quiero llamar la atención ahí porque seguramente hoy se estará diciendo que ese juez es un corrupto y no es cierto, o que ese juez fue moroso y tampoco es cierto. Ese juez quiso hacer las cosas bien. Y probablemente si esa audiencia la hubiéramos podido hacer con un sistema de justicia menos congestionado, se hubiera podido hacer no una audiencia por año, sino de manera concentrada. Y probablemente, así él no, si hubiese allanado a cargas en ese momento, hubiéramos podido tener una sentencia más rápida, que hoy no la tenemos.